la oposición, Señor, todo lo que se levanta en contra de tu obra, Señor, de tus hijos, Señor, Dios eterno, Tú eres el que pelea por nosotros, Tú eres el que bendice nuestras vidas, solamente, Señor, queremos alabarte, queremos glorificarte, Padre celestial, porque mejor es un día en tu casa que mil fuera de ellos. Te clamamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, sí, amén, gloria a Dios, la invitación es el que nos adoramos, Señor, con nuestro corazón, con nuestro corazón, con nuestro corazón, que es el amor de esta tarde, amén, que como dijo esta misa, mejor es un día en tu casa, Señor, que mil fuera de ellos. Aleluya. 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 Yo quiero un ritmo en la casa de Dios, que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Hoy conmigo en la casa de Dios, celebraremos todo su amor, haremos fiesta en el amor de aquel que nos amó. Esta noche en la casa de Dios, alejaremos su corazón, le gritaremos sorprendas de obediencia y amor. Esta noche en la casa de Dios, alejaremos su corazón, alejaremos su corazón. Arde mi alma, arde mi amor, aquel que perdió la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía. Venga de su compañía. Venga conmigo en la casa de Dios, celebraremos su corazón, haremos fiesta en el amor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le invitaremos sus prendas de obediencia a Dios En la casa de 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 Dios Y dejo en ti en la casa de Dios Se le daremos su corazón Haremos fiesta en honor de aquel que nos Amor Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le invitaremos sus prendas de obediencia a Dios En la casa de 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 Dios Aleluya ¿Cuántos alaban al Señor en su casa hermanos? Hay alegría en la casa de Dios Amén Amén, amén, amén ¿Dónde está ese pueblo emocionado por el Rey de Reyes y Señoras, señores? ¿Dónde está ese pueblo que ama, que ama a tu único Rey del Universo? Hermanos, dicen amén ¿Dónde está ese pueblo emocionado por el Rey de Reyes y Señoras, señores? Amén, amén Amén, 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 amén Te doy gloria, gloria a ti Jesús. Te doy gloria, gloria a ti Jesús. Cuán hermoso eres Jesús. Sus palabras es tu amor. Cuán glorioso eres Jesús. Es tu poder. Cuán hermoso eres Jesús. Te doy gloria, gloria a ti 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 Jesús. Con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos. Dios. Aleluya. Cuando sabían hermanos de Jesucristo. Era rey antes de venir a esa tierra. Sin embargo como rey hermanos. Él se dejó. Que se pusieran en su corona hermanos. Que la Biblia dice que los mismos romanos lo hicieron. No fueron a comprar una tierra. Él lo hicieron. Pero saben de que le hicieron la corona de hermanos. Que una espina. De algo de hermanos que Jehová dijo. En el libro de Genesis capítulo 3. Verso 17. Que por culpa del hombre que había desobedecido a Dios. Ahora lo que en la tierra te venga a producir. Carto y espinas nada más. Y esa maldición hermano. Venía de generación en generación. Pero cuando llegó el rey de reyes. Y señoras. Señoras. Le pusieron esa maldición en su cabeza. Esa maldición hermano. Que después iba a ser. Una corona de gloria. Para ser los sus hijos. Ese es el poder hermano. Que le pusieran esa corona. Es vino. Para que usted y yo podamos llegar. Al ser victorioso. En el nombre de Jesús. Para cuantos hermanos. Antes de conocer a Cristo. Le podían ser. Le podían decir. Rey a Jesús. No creo que ningún. Pero ya después. Que nosotros vinamos a Jesucristo. Le podamos decir. Porque él les vio esa corona de Jesucristo. Ahora hermano. Usted y yo. Somos hijos. Del rey de reyes. Y señoras. Señoras. Públicamente. Aún en frente de los demonios. Él. Se declaró. Rey de reyes. Señoras y señores. Cuantos pueden dar. Por gloria. Dios. Por eso hermanos. Te doy. Te doy gloria. Gloria. Te doy gloria. Gloria. Te doy gloria. Gloria. Te doy gloria. A mi Jesús. Te doy gloria. Gloria. Te doy gloria. 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 Te doy gloria. 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 gloria a ti Jesús te doy gloria gloria te doy gloria gloria te doy gloria gloria a ti Jesús aleluya gracias Señor cuantos de las gracias a Jesucristo hermano por ese obra tan maravillosa por la cual este Dios estamos en este lugar aleluya vamos a ver estos pasos con un cantante al Señor con los que sean hermanos pero adore a Él el salve a Él ya lo vamos a ver sentado Señor al oír tu voz al contemplar los cielos el tiempo abierto y las estrellas al oír tu voz en los potentes cuentos y vendrían el sol en su ser vamos a cantar vamos a cantar vamos a cantar vamos a cantar el sol en su ser cuando recuerdo cuando recuerdo de aquel amor divino que desde el cielo ha salvado en Dios aquel Jesús que por salvar nos dijo y en una cruz sufrió y por mí murió ah cuando recuerdo cuándo 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 Y el sol, el sol, el sol, la la canción Cuán grande es él, cuán grande es él ¡Gracias por ver el video! 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 Cuán grande seré, cuán grande seré. Mi corazón encontró, cuán grande seré, cuán grande seré. Cuán grande seré, cuán grande seré. Oh Señor, tú eres más grande que toda la dificultad de la vida que podemos encontrar. Tú eres más grande que toda la enfermedad, Señor. Tú eres más grande que toda la dificultad que podamos encontrar en esta vida. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Amén. Yo no sé qué puedes estar pasando en tu vida, pero solamente la Biblia dice que Dios es más grande sobre toda dificultad. ¿Hay alguien que lo cree en esta noche, hermanos? Amén. Cierra tus ojos, toma tu lugar y levanta tus manos, levanta tus manos y adórales a Él. En las pocas veces, hermanos, que yo oro y estaba orando, ¿verdad? Como siempre, y decía al Señor, Señor, haz que los cultos de hoy sean de bendición, bendición a tu pueblo. Y como que se me vino algo en mi mente, hermanos, yo no lo voy a decir que fue Dios, o yo no lo sé. Pero algo como que vino en mi mente y me decía, ¿cuántos están dispuestos que abran su corazón para que Dios los pueda bendecir? Y yo digo, si tiene razón, Señor, verdad, a veces solamente oramos para que Dios los bendice, pero no estamos dispuestos a abrir nuestro corazón a la presencia de Dios. Entonces, hermano, y eso se lo voy a decir a usted, si usted puede, en esta hermosa noche, abre su corazón y verá la gloria de Dios en su vida, en su familia. Quiero ver tu amor, más de tu presencia, me rindo a tus pies, en adoración, manifiestate. Yo sé que estás aquí, respiro hoy tu paz, mi alma aquí, me abrázame, háblame, Señor, toma el control. Gracias, hermano, yű propósito, a mí, Dios me abrigues, gracias, señor y turismo. Oh, Dios me abrigues, gracias, señor. Gloria, yo quiero ver tu gloria. San Espíritu de Dios, que aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rapa de mis hijos Gloria Yo quiero ver tu gloria San Espíritu de Dios, que aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rapa de mis hijos Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Más de tu presencia Me rindo Me rindo a tus pies En adoración Manifiéstate Yo sé que estás a mí Respiro hoy tu paz Mi alma aquí, mi abrázame Háblame Señor Toma el control Levanta tu voz bien Gloria Yo quiero ver tu gloria Espíritu de Dios, que aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rapa de mis hijos Gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria Son tu Espíritu de Dios, que aquí dispuesto estoy Ven y lléntame de rapa de mis hijos Ven y lléname de rapa de tu sueños Va Más de ti 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 Levanta tu voz Paz de ti 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 Espíritu Santo Paz de ti Paz de ti Inútil a nuestro Señor Paz de ti Paz de ti Paz de ti Paz de ti Oh, 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 yeah Yo quiero ver tu Oh, 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 yeah Yo, si tu de Dios, en mi actitud eres tú estoy, yo te lléame de nada de tu Dios. Gloria, 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 gloria. Espíritu de Dios, en quien dispuesto estoy, preferí llenamente el alma de tu emoción. Más de ti, más de ti, más de ti, más de ti. Más de ti, más de ti, más de ti, es nuestro amigo, Señor. Más de ti, más de ti, Espíritu Santo. Más de ti, más de ti, más de ti, Señor. Más de ti, más de ti, más de ti. Más de ti, más de ti, más de ti. Fruto el corazón, hermano, dile al Señor, más de ti. Más de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Y yo sé que hay personas que anhelan más de ti, Señor amado. Yo sé que hay personas, Señor, que están como el ayudante de Elías, que quieren una doble porción de tu Santo Espíritu. Hoy, llénanos, Señor, en esta tarde, Señor, Espíritu Santo. Aquellos que anhelan justicia, aquellos que anhelan más de tu presencia, aquellos que anhelan más de tu victoria en sus vidas, Señor. Hay victoria en el nombre de Jesús. Yo no sé si hay alguien que pueda levantar su mano. Yo creo, Señor, yo creo, Señor, que vas a llenar mi vida con tu gloria, Señor. Y si hay algo, Señor, que hace la diferencia, es tu gloria, Señor, más de tu presencia. Iglesia, iglesia, vamos, levántese, levántese. Vamos a proclamar la victoria del Señor. Más de tu presencia, más de tu presencia en esta noche. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a salir desnobados en esta hermosa tarde, hermano. Vamos a salir glorioso en este lugar. Aleluya. Bien mencionado, Señor, bien mencionado. Se rompen toda la carrera, huyen los demonios, huyen todo el estombo en esta noche, Señor. La victoria a tu iglesia, la victoria a tu iglesia. Más de ti, Señor. Más de ti, en tu yendo, Señor. Ahora, en tu yendo, Señor, me concluyo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.